¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Aquí Tango, emitiendo señal. Repito, Tango emitiendo señal. Tango 6, nuestra posición es incierta y necesitamos asistencia inmediata. Si hay alguien, si alguien nos escucha, por favor háganlo saber. No podemos movernos y necesitamos que alguien nos rescate. Tango 6, Emid. Ella me pide que baje la voz. Pero tenemos unos 200 enemigos tras nosotros y necesitamos ayuda. ¡Ahora! Los rusos no tienen motivo para mentir. Si Putin no se encuentra bien, no creo que sea por algo relacionado con el virus. Él es un hombre racional. Si destruimos los aviones y Putin miente sobre lo de las represalias, podríamos empezar una guerra nuclear. Pero si no los destruimos, los americanos la empezarán. Así que... Está pensando en voz alta. Creo. No estoy seguro de que podamos. ¿Perdón? Primer ministro, sería relativamente sencillo. Si enviamos un par de escuadrones de caza, podríamos hacer carne picada con esos bombarderos rusos. Pero según tengo entendido, por las circunstancias actuales, es que ninguna de nuestras dos bases en el norte del Atlántico está respondiendo. Al menos una parece haber sufrido graves incidentes. Joder. ¿Y qué sugieres entonces? ¿Que enviemos unidades desde otra base? Desafortunadamente, los únicos escuadrones que responden están en bases escocesas, fuera de nuestro control. Podríamos intentar reunir a los pilotos suficientes. Tenemos algunos hombres buscando, pero no van a tener suficiente combustible como para ir y volver. ¿Y los dejamos morir? Inadecuados equipos de rescate. Falta de combustible. Déjame decirte que los recursos para defender este país dejan mucho que desear. No siempre ha sido así, primer ministro. Ahora no es una cuestión de presupuesto. Madre mía. Según nuestra delegación en Islamabad, los nativos todavía no han contraatacado. No hay señales de su gobierno, suponiendo que todavía exista. Seguro que el ejército se pone en marcha. Lo que podemos extraer de esta información es que todos tienen el mismo problema. Esto escapa del control de cualquiera. Sin represalias, bien. Pero puede que el ejército aéreo americano no obedezca a quien quiera que esté en la Casa Blanca. Es un punto discutible. Si los bombarderos llegan a la costa este, los americanos van a responder según su criterio, de una forma no muy agradable. Pero hay otra forma. Sí, pero es más drástica. Primer ministro, usted mismo decretó el estado de máxima emergencia ayer mismo. Hay muchos procedimientos que no se han tenido en cuenta. Uno de ellos, situados a lo largo del país, hay seis bunkers, sellados que contienen cabezas nucleares. En el caso de un ataque grave contra el Reino Unido, incluso con el control del gobierno y el ejército perdidos, suponen una respuesta contra el agresor. Las cabezas pueden ser activadas y lanzadas. Solo dos bunkers se han reportado. Su personal habrá tenido los mismos problemas. Tampoco hemos recibido reportes de la tripulación que se supone que se dirigían a los bunkers. Sin embargo, la localización más cercana a nosotros ha interceptado la señal de unos pilotos que parecen heridos pero todavía vivos. ¿Usar una bomba atómica? Una solo sería suficiente para destruir toda la flota rusa y detonaría en medio del océano Atlántico. Los aviones tendrán el mismo problema de combustible, pero si encontramos dos tripulantes será mejor para nuestros intereses. Sueltan la cabeza nuclear y esperan a ser recogidos. Sí, sí. El personal de los bunkers tendría que salir buscarlos. El problema es que no son combatientes, son técnicos. ¿Dónde están? 16 millas. La idea es integrarlos en este complejo. Harry, ¿puede salir afuera a buscarlos? ¿A llegar a su destino? Se supone que no debemos separarnos de usted, primer ministro. ¿Pero no dijiste que hay un escuadrón del ejército protegiendo este lugar? Nadie podrá pasar, no podría estar más seguro. ¿O es que envíen a un par de sus patrullas para esto? Pero ellos no están tan involucrados. No han estado aquí escuchando todo este tiempo. Le aseguro que eso no tiene ningún efecto en su habilidad para... Harry, podría convertirlo en una orden, pero lo cierto es que no confío en nadie como tú. ¿Hay algo nuevo, doctora Chopra? Me dice que no. Que él está realmente exhausto. Que ella también lo está y que está empezando a cometer muchos errores. Que salió a respirar un momento. Sin embargo, la tengo que interrumpir. Tengo que irme. Me han asignado una misión. Podremos ver cómo está todo ahí afuera. Así que tendré información de primera mano. Nos veremos. Y antes de que me vaya, ella solamente suelta una simple frase que me hiela la sangre. Esto va a acabar con todos nosotros. Con la especie humana. También me afirma que sinceramente nunca había visto nada como esto. Su manera de avanzar, de mutar. Ningún antivirus podrá detenerlo. Lo miras, lo estudias, te dan ganas de reescribir la tabla periódica. Es algo como... como de otro mundo. ¿En serio crees que...? Ella continúa. Es letal y por lo que ella conoce no parece tener ninguna cura. Puede que la ciencia no sea capaz de explicarlo. Está empezando a pensar que estaba en el ADN desde el principio. ¿Del hombre? Ella lo niega. ¿Del planeta? ¿Y por qué entonces...? Me interrumpe diciendo que ya sabemos que no es el único. Simplemente se manifestó cuando tuvo que hacerlo. Que no cree que haya nada especial en él. Que podría haberle pasado a cualquier otro pobre desgraciado. En mal sitio y en mala hora. Eso lo convirtió en el paciente cero, ¿no? Ella responde que tal vez... Mal momento en el destino de la humanidad. Muy agradecido. No teníamos muchas armas. Claro que las voy a cuidar. ¿Tienes algo que reportarme? Vaya, ya veo. Solamente humo en el horizonte. ¿En la dirección de Holt? Iremos por otro lado entonces. ¿No olvidan algo? Tenemos que discutir todos los pasos de la operación. Ya hablé con el primer ministro. ¿Quién está al mando aquí? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Trabajar? Soy la mano derecha del primer ministro. Tengo que saber con quién hablar de seguridad y conocer los planes. Lo siento, si esto te parece divertido. Está bien, este es el Mayor Britten. Se encarga de todo esto. Gary, este es el Alistair. Como has oído, la mano derecha del primer ministro. ¿De acuerdo? Estupendo. Le mantendré informado de los deseos del primer ministro sobre su protección personal y demás. Espero que me informe de todo si la situación sufre a cambios. ¿Está claro? Ya lo sé. En verdad es un grano en el culo. Pero tú tranquilo. Aprendes a sobrellevarlo. No sé cuánto vamos a tardar, pero esperemos que sea lo menos posible. Por favor. Por supuesto que sé cómo funciona. Apretas el gatillo y salen las balas. Americano, tonto. Nos vemos. Sí, creo que le dejé muy fácil la descripción de Alistair. ¿Pero qué esperabas? Necesito más de una hora para completar una lista de lo que realmente pienso de ese idiota. Diablos, tómate un respiro. Lo único que estás haciendo es gastar la batería. Estamos perdidos y eso no nos ayuda. Estoy seguro que escuché un motor. Ya sé que soy un rastreador entrenado. ¿Y que cómo nos podemos perder, dices? Por si no te has dado cuenta, querida. Llevamos todo el día huyendo de esos frikis. Es imposible mantenerse la orientación así. No se ven las estrellas y en algún momento se me cayó la brújula. Así que como no te saques un GPS del culo... Tango, aquí bravo, cero uno. Tango, cero uno, aquí. ¡Bravo! Aquí estamos, Tango 6. Repito, Tango 6. Lo recibimos. Tango, ¿nos pueden dar una localización? Negativo, estamos completamente perdidos ¿Cómo están transmitiendo? Radio corta Si es una radio corta, están cerca ¿Pueden emitir un disparo? No lo creo, a ellos tires alrededor Si disparamos, podrían localizarnos ¿Alguna otra alternativa? ¿Tango? ¡Allá el demonio! ¿Qué carajos? Dios mío, esto es jodidamente injusto ¡Rápido, suban! Estaba muy cerca Supongo que son la tripulación que enviamos a buscar Aunque ya es un poco tarde para eso Escucha Soy la mano derecha del primer ministro Y en medio de una crisis como esta No tienes que estar bromeando Si me pides alguna identificación Como para poder hablar con él El primer ministro habla contigo a través de mí Envía sus órdenes a través de mí Tu amigo Harry te lo dijo antes No veo cuál es el problema Este tonto Está bien, mira Estamos en guerra No sé hasta qué punto han informado de la infección Pero para todos los propósitos estamos en guerra La guerra es tu campo Exiges confirmación cada orden O por cada cosa que te mandan Necesitas cumplirla y ya, ¿no? Él me dice que supone que tiene razón Pues claro que la tengo Sé que hará lo correcto Piense bien ¿A qué hombre se escoge para el trabajo? Bien, bien Sé que parece extremo No es solo que De repente queramos hacer ciertas cosas Hay que entender que esta situación Va más allá de lo que es normal Nuestra gente Nuestro país Todo envuelto en esto Y este pequeño bastardo Es la llave de todo El que lo empezó Es hora de sacarle Todo lo que sabe Es lo que piensa el primer ministro Y estoy de acuerdo Hagámoslo de una maldita vez Lo que hay que hacer Y daremosle algo de luz A esta maldita pesadilla Así que Vamos a hacerlo ¿Qué me dice de aquí? ¿Demonios? ¿También está abandonado? Era un campo de aviación Cubierto de tierra Unos árboles alrededor Y bunker secreto instantáneo Vaya que ingenioso Te diré algo Que no me entusiasma Estamos en medio camino Entre Padley aquí Y Oxby Aquí los habitantes De ambos lugares Pueden habernos oído llegar ¿Me preguntas Que qué hay de malo en eso? ¿Que nadie te ha contado nada? Vaya El mecánico me dice Que lo único que le dijeron Fue que estuviera listo Para alargarse En cuanto hubiera una oportunidad Sabes Creo que preferiría Quedarme en tierra En estos momentos Ella me dice Que piensen una cosa No sabemos Si los trastos rusos Llevan armas nucleares Pero ¿Y si las llevan? Bueno Tendremos cuidado Deja que hagan su trabajo Confiemos en que Lo derriben intacto Todo bien Tienen que saber Que habrá problemas En el despegue Intentaremos mantener Limpio el camino Jodidamente maravilloso Lo único que tenemos que hacer Es despegar entre un montón De lunáticos Enfrentarnos a una flota De bombarderos Dejar caer una bomba Saltar al océano atlántico Y esperar a que nos rescaten Juego de niños ¿No? Sí Bueno Creo que podría ser peor ¿Qué te parecería salir Allá afuera Sin un avión? Y a pie Junto a esas cosas ¿Qué tiene que ver Facebook y Twitter Con esto? Me responden Dicen que la gente Lo está utilizando Para esparcir rumores Sobre la infección De manera mucho más rápida De lo que nosotros Podemos desmentir O confirmarlo Están compartiendo Que zonas están infectadas Y cuáles son seguras La mayoría son tonterías Pero hay información útil También dice Que tenemos que tener cuidados Y mandamos a la gente A zonas no seguras Que extenderán la información Y no pueden dar paso En falso La gente ya no confía En el gobierno Ya hace bastante tiempo Que él no lo hacen Pero gracias ¿Alguien tiene buenas noticias? Sí El avión está casi listo Para despegar Primer ministro Solo quedan unos pequeños ajustes Tiempo estimado Para el despegue 20 minutos A máxima velocidad Asumiendo que los rusos También llevarán ese ritmo El contacto de Esta cosa Se producirá En unas 3 horas Lo que nos da 40 minutos de Margen Antes de que lleguen Al espacio aéreo De Estados Unidos Muy bien Primer ministro Viendo la extensión De la infección Hay que ser optimistas Puede que la hayamos Cogido a tiempo Es lo que debemos pensar Lo tenemos todo En nuestras manos Les siguen explicando Al primer ministro Que los estallidos Más grandes Han sido al sur Y al norte De la localización En Odestán Que han suspendido Los servicios de trenes Y transportes públicos Que han retenido Los aviones No militares Y detenido Todas las movilizaciones Al norte de Nottingham Al sur de los cordones Están aguantando Las epidemias Se controlan mejor Cuando la prioridad Es identificar inmediatamente Los casos de infectados Con toda la armada Y la policía Movilizadas Incluso el personal Traído desde Afganistán La Casa Blanca Dice que todavía Podemos refregar Gente a gran escala Así como Darles refugio También Y como medida De precaución Han sugerido Evacuar Hacia el sur Del Tames Hay menos foco De epidemia Allí Vaya Con que no Eh Pues intentemos No sembrar Más pánico Si podemos Detener esos aviones Y la extensión De la infección Quizá podamos Acabar con todo Mantengamos la calma ¿De acuerdo Caballeros? Él se ahogaba El dolor Llegaba a su pecho Su cuello Y sus labios Lo dejaban Sin aliento Sin vida Bajaba por su garganta Por debajo De la superficie Antes de caer En las profundidades Del abismo Un segundo antes Abrió los ojos Pestañeó Y vio Vio el terror De su hijo Más dulce Conforme se ahogaba El miedo De su mujer El anhelo En sus ojos Lo amaba A pesar de todo Ellos te amaban Y su amor Se guía ahí Sigue sin querer hablar Podemos estar así Todo el día Amigo Cuidado Maldito ¿Estás bien? No me ha pegado Un puñetazo En la boca Sucio Estúpido Hasta ahora Hemos estado Siendo benévolos Contigo Ahora vamos a empezar A divertirnos Pedazo de porquería Espera Yo 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 Humanidad En su esplendor Humanidad es lo único Que queda Tango 6 Aquí bravo ¿Me reciben? Tango 6 Iremos a tu derecha Hay al menos Dos docenas de hostiles Muy bien Dispararemos cuando aparezcan Y arranquen ustedes No se preocupen Caerán como moscas De acuerdo Bravo 1 Se están abriendo las puertas Ahora A tu izquierda Tango 6 Sigan cubriéndonos Esto va a ser jodido Allá vamos Malditos No puedo creerlo Esto es horrible Esperemos no cruzarnos Con muchos Ahora van a ver Lo que es todo El poder militar Al demonio Con ustedes Se encuentran bien Muchachos Solo hay una luz Que parpadea Y algún tipo de fallo En los indicadores No será mucho problema Bravo 1 A Tango 6 Parece que lo han conseguido Cambio Bravo 1 De hecho estamos intactos ¿Y ustedes? Saliendo Bien Gracias por la ayuda Ya nos veremos después Parece que les tocará Pagar las copas después Ya veremos dónde y cuándo Bravo 0 1 Mucha suerte Y a ti Tango 6 Lo mejor de Inglaterra Seguro ¿Te sorprendes? Bueno Quería que entendieras Todas las implicaciones Para que vieras Que decirte Que dieras aquellas órdenes No fue algo Que hice a la ligera Todavía querrás ver El ministro Espero que esto sirva Para Él me pregunta Que si metí ahí A dos de sus hombres Pero No No con ellos Simplemente con el El otro El que parecía Estar más sano ¿Pero qué ¿Qué estás haciendo? Él me dice Que no debió De haberme escuchado Ni un maldito segundo En primer lugar Espera No puedes entrar ahí Para Te ordeno que pares No puedes abrir la puerta Dejarás que salga Me pide que me aparte Del camino Pero no puedes Te estoy dando Una orden directa Con la autoridad Del primer ministro Aunque simplemente Me dice Que me va a dar Tres segundos Para salir de su camino O cogerá a su autoridad Y me la partirá En la maldita cabeza Espera ¿Qué pasa? No No Puedo oírlo gritar Dice que la puerta Está cerrada Pero ¿Cómo? ¿Por qué? Mariquita ¿Qué? Mariquita ¿No es así Como te llaman? ¿Cómo? Puedes saber Sé muchas cosas Aunque no tenga como Simplemente están ahí Van fluyendo Como la lava De un volcán Pero La sé ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Ni idea Pero Diría Que eres El trofeo Del ganador